En este vídeo te voy a compartir un alivio que vas a tener ahora en este tiempo de cuarentena para poder retirar dinero en el cajero automático. Mi pregunta es, ¿te interesa? Entonces, acompáñame. Pero antes te doy la bienvenida al canal. Mi nombre es Matías Cárdenas y si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal y te unas a la familia de emprendedores. Vamos a la información para que veas de qué me estoy refiriendo. Bien, estamos en la pantalla y dice, retira plata de cualquier banco sin cargo. Los bancos suspenderán comisiones por operar en cajeros automáticos. Gente, entendamos lo siguiente. Estamos en cuarentena donde la gente no puede salir a generar ingresos y el poco ingreso que tiene se lo comen los cajeros. Así que está bueno esta información porque me pareció interesante ya que realmente es algo que uno debe tener en cuenta. Todo este tipo de información que a veces yo considero importante la voy a traer al canal. Aunque no sea en sí de emprendimiento. Pero me parece que esto es súper, pero súper necesario. Quiero traerlo porque sé que les va a ayudar a muchas personas y realmente no sabemos cuánto tiempo va a tardar esto de la cuarentena. Esperemos que no mucho, pero como viene la cosa, va a estar tremendo. Va a estar tremendo. Bueno, toda esta información, si ustedes lo pueden leer, no se lo voy a estar leyendo. Igual no es mucho, pero no se lo voy a estar leyendo. Está basado en el comunicado del Banco Central, que es el comunicado A69-45. Aquí hay otro artículo de Infobae que dice exactamente lo mismo y el artículo que ahora les voy a mostrar es este, del Banco Central. Artículo A69-45. Y aquí está el artículo. Acá dice hasta el 30 del 6, sería junio, sería del 2020. Inclusive entidades financieras no podrán cobrar cargos ni comisiones por las operaciones, depósitos, atracciones o consultas afectuadas mediante todos los cajeros automáticos habilitados y operando en el país por ellas, sin límite de importe. Atento a eso. Salvo los que expresamente se convengan por razones de seguridad, resulten las restricciones operativas del equipo. Ni cantidad de extracciones, ni distinción de alguna entre clientes y no clientes. Independientemente del tipo de cuenta a la vista sobre la cual se efectúe en correspondiente operación. Y acá tenemos un saludo atentamente del Banco Central de la República Argentina. Bueno gente, como les dije, esto es un comunicado oficial del Banco Central. Me pareció súper, pero súper importante comentarlo porque están pasando muchísimas cosas y voy a traer muchísimas cosas de este estilo que son novedades o cosas que sé que les va a servir muchísimo. Y también voy a traer muchas cuestiones de emprendimiento porque, nada, está tremenda la cosa y me parece súper importante que puedan conocer al respecto. Ya vieron mi fondo, qué lindo que está. Quería aprovechar. Bueno, listo gente. Nada, les traigo esto. Tengo un par de videos más que quiero traer. Atento porque realmente va a empezar a hacer mucho, mucho contenido. Creo que hay que ayudar lo más posible en este tiempo. Y está de más decirlo, quédense en sus casas. Se dice que la inyección para la cuarentena va a tardar de 6 meses a 18 meses. Es algo que viene para el rato. Así que si, por más que el Estado te diga que vas a poder salir, no va a ser total, digamos. Va a tardar esto, va a tardar. No va a ser fácil. Siempre se le busca la vuelta. El Estado supuestamente te va a dar un bono hasta que dure todo este tiempo. Así que bueno, no sé. Vamos a ver qué pasa con todo esto. De mi parte, ¿sí? De mi parte voy a intentar ayudarles con información, con herramientas, con cursos. Tengo varios cursos que quiero compartirles que están lanzando para que ustedes puedan aprender a emprender por Internet. Así que me parece súper importante. Aparte de lo que ya mencioné en un video que si no lo vean se lo dejo ahí arribita. Y nada más, gente. Espero que les haya servido esta información. Si es así, denle un me gusta. Suscríbete al canal para que no se pierdan ningún video. Síganme en las redes sociales. Y tenemos un grupo de Telegram. Atento al grupo de Telegram que yo siempre pongo la noticia primero ahí y después hago un video. Síganme atento a eso. Así que síganme en el grupo de Telegram que siempre estoy compartiendo noticias relevantes al mundo del emprendimiento y la actualidad. Sí, muchísimas gracias por este video. Recuerden que mi nombre es Matías Cárdenas y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. No, 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 no ¡Suscríbete!